Ahora si ya tengo vista la que yo me voy a llevar Ya de plato pobrecita eso no me voy a fijar Ahora si ya tengo vista la que yo me voy a llevar Ya de plato pobrecita eso no me voy a fijar Como lo que toco es cuerda, eso le brindo a mi hijita Que cuando le de hambrecita se componga como pueda Como lo que toco es cuerda, eso le brindo a mi hijita Que cuando le de hambrecita se componga como pueda ¡Viva! 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 De pocillo doy to tumba de caca le doy cajón De cama le doy estera y de baú le doy galón De pocillo doy to tumba de caca le doy cajón De pocillo doy to tumba y de cama le doy galón Como lo que toco es cuerda, eso le brindo a mi hijita Que cuando le de hambrecita se componga como pueda Como lo que toco es cuerda, eso le brindo a mi hijita Que cuando le de hambrecita se componga como pueda ¡Viva! 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 ¡Arrepúdalo al invento!